Somos líderes en el país en cobertura del programa de alimentación escolar. Pasamos de 18.000 a 36.000 estudiantes con PAE, 95% de cobertura. Pero además nos aseguramos que los alimentos estén en buen estado. Aquí te explicamos cómo es el control de calidad que le hacemos al PAE. Para garantizar la inocuidad de los alimentos entregados, se verifica todo el proceso. Desde recibimiento y almacenamiento hasta la preparación en sitio. Primero recibimos en camiones de carga los alimentos. Los clasificamos en lácteos, panificados, fruber y dulces. Esto es un rótulo que nos ayuda a identificar cómo fecha de vencimiento, lote del producto, sabor y quién lo rotula. Cuando el alimento llega a los colegios, es manipulado con todas las BPM y servido en raciones correspondientes a los estudiantes. Además, se realiza una interventoría contratada exclusivamente para el PAE. Y así es como llegan los alimentos frescos, calientitos y deliciosos a todas las niñas, niños y jóvenes estudiantes en Barranca Bermeja. Alcaldía de Barranca Bermeja, un gobierno de obras.